Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Me llamo María, soy de Teng��고 usada, me llaman el canal en la cámara de María Vlogs y bueno, vengo a recomendaros muy encarecidamente que el miércoles, mañana miércoles a los 10 de la noche mi corazón está en Marruecos, me ha invitado a su canal para hablar sobre la fiesta del Aide el que viene, o la Aide laốt, la fiesta del Cordero, vale entonces os esperamos allí esperamos que tenga mucha audiencia y podéis preguntar todo lo que queráis las dudas, lo que queráis estamos dispuestas a contestar a todo, ¿de acuerdo? un beso muy fuerte, os espero y como siempre digo sin vosotros, esto no sería posible bye, más adelante